Buenos días, hoy vamos a hablar de un programa de configuración que trae incorporado el sistema operativo Windows que nos permite a los técnicos modificar la forma en que el sistema operativo arranca y acceder a ciertos procedimientos diagnósticos y algunas herramientas del sistema que vienen incorporadas. Windows es un sistema operativo desde el punto de vista práctico que trae muchas herramientas incorporadas para la administración, para la configuración, para la verificación e inclusive para la corrección del sistema cuando el sistema está funcionando mal. De tal manera que los técnicos le podemos sacar muchísimo provecho a esas herramientas que nos evitan tener que estar usando software instalado o algún tipo de aplicativo adicional sino que podemos hacer inclusive todo el proceso de diagnóstico, de verificación y de reparación de la máquina a veces sin necesidad de instalar ningún programa, sino usando los utilitarios del sistema. Hoy vamos a trabajar sobre el programa MS Config, como les decía. MS Config no es un programa que ustedes lo van a poder acceder por menú, por sistema de menú o por pantalla porque no tiene icono de acceso directo en el sistema justamente porque las herramientas más avanzadas y que pueden llegar a ser más problemáticas para los usuarios porque tocan configuraciones críticas que pueden llegar a hacer que la máquina falle si se configuran de manera inapropiada. En general Microsoft opta por no ponerlas en la visualización normal y dejarlas ocultas para, no ocultas en el sentido de que no se puedan ver sino que se accedan a través de consolas de comando. Ustedes van a ir a Inicio Ejecutar, acá ustedes están viendo la pantalla de Inicio Ejecutar que es la misma consola, pueden abrir la consola de comando y escribir el comando que ahí ustedes pueden visualizar en pantalla que es MS Config, que es el nombre del programa. Escriben MS Config, presionan la tecla Intro o presionan el botón Aceptar cualquiera de las dos opciones y ustedes van a poder acceder directamente al programa que ustedes ya tienen abierto en pantalla. Yo he evitado el paso de abrirlo para que nosotros tengamos la visualización del programa principal. Bueno, como van a ver tiene varias aletas de opción se les va a abrir la primera vez a través de la opción general después tienen una opción de configuración del sistema de encendido, del sistema operativo una pantalla de verificación para saber los servicios que están trabajando las configuraciones de software que deben ser encendidas durante el proceso de encendido lo van a tener en la aleta Inicio de Windows y una aleta en donde van a tener algunas de las herramientas del sistema más importantes que pueden ser accedidas directamente por acá. Muchas de estas herramientas que se acceden a través de consola de comando o a través de la escritura de comandos en una consola o en Inicio de Ejecutar ustedes la pueden acceder directamente a través de esta aleta que se llama Herramientas. Bueno, nosotros vamos a tratar de ver msconfig y en el interin les voy a ir explicando algunas cosas de funcionamiento lo primero que para poder entender el sistema de encendido de Windows y este programa en particular una de las cosas que tienen que tener en claro es que el sistema operativo Windows tiene varios tipos de encendidos se tiene lo que se llama el encendido normal en donde todas las herramientas, todos los drivers, todo el hardware es puesto en marcha por el sistema operativo y su kernel durante el proceso de encendido en otro video hablaremos del proceso de encendido del sistema pero, ¿qué ocurre? Windows es un programa muy completo yo no voy a entrar en esa discusión absurda de cuál es el mejor sistema operativo si Linux o Windows les voy a decir algo en general los sistemas operativos son tan malos como los usuarios que los están configurando y que los están trabajando cuando ustedes escuchan a un técnico que habla mal de Windows generalmente es porque no lo domina y cuando habla mal de Linux también, no lo domina en general los técnicos tratamos de abstraernos de todo ese tipo de valoraciones porque en definitiva tenemos que trabajar con lo que trabaja el usuario y le tenemos que resolver el problema al usuario con el sistema operativo que él tiene así que en general si tiene un sistema operativo desconocido por ejemplo React OS pues tendremos que aprender a reparar React OS porque eso es lo que trabaja el usuario así que bueno, desde el punto de vista práctico siempre es conveniente que nosotros no tomemos partido por un sistema operativo o por otro o por cuál es el más seguro o por cuál es el más bonito porque en general son todas discusiones que no aportan nada desde el punto de vista técnico lo importante es que el usuario sea cual sea el sistema operativo que tenga pueda trabajar con ese sistema operativo bien, entonces yo les comentaba que una de las características que tiene Windows que no tiene Linux, por decir este ejemplo es que tiene la posibilidad de encender en distintos modos alternativos con controles muy fácilmente configurables es decir, es muy usable Windows y eso es lo que tiene de particular no solamente para el usuario común sino para el técnico también tiene muchísimas herramientas, tools, programas y elementos que nos ayudan a llegar a un diagnóstico es muy difícil que un técnico preparado con un buen curso y con una buena base de teoría no pueda llegar a un diagnóstico en un sistema operativo Windows porque tiene montones de herramientas y montones de procesos que lo ayudan para poder hacer ese diagnóstico MS Config es una de esas herramientas ¿cuál es el punto fuerte de MS Config? es un programa de configuración de encendido esto quiere decir que nos permite configurar el encendido del sistema de tal manera que podemos llegar en algunos casos a ir quitando algunos componentes de tal manera que el proceso de diagnóstico para nosotros sea mucho más fácil para eso, en el sistema operativo Windows existen distintos modos de encendido que son los que se conocen como modos alternativos de encender el sistema esos modos alternativos no solamente son configurables sino que son personalizables es decir, ustedes tienen varios modos de encendido alternativo por decir, todos conocen el modo seguro por ejemplo, quiero decir todos del ambiente técnico tienen el modo normal y tienen el modo seguro esos son solamente dos de los modos posibles de encender el sistema operativo existen muchas configuraciones intermedias que el técnico las puede ir personalizando dependiendo del tipo de diagnóstico que quiera hacer podemos por ejemplo decirle al sistema operativo mira, vamos a arrancar solamente con el kernel sin cargar los drivers del sistema entonces tenemos lo que se conoce casi todo el mundo conoce como el modo seguro podemos decirle al sistema operativo mira, vamos a cargar solamente el kernel pero sin el entorno gráfico de usuario sin el entorno visual entonces vamos a tener un encendido de tipo consola y vamos a tener que trabajar con comandos de consola o podemos decirle al sistema operativo mira, vamos a trabajar y vamos a cargar solamente los drivers de red y el resto de los drivers que sean drivers genéricos que vienen con el sistema operativo de tal manera que todos esos procesos a nosotros nos ayudan en el modelo de diagnóstico como este es un video de estado inicial de formación de técnicos todavía no vamos a hablar de modos diagnósticos pero sí para que ya vayamos viendo cómo se trabaja este modo de encendido alternativo bien, una vez ya explicado y entendido el tema vamos a ir explicando ahora las pantallitas que nosotros tenemos acá tenemos la aleta general del programa de configuración del sistema y tenemos opciones rápidas de configuración que después las podemos mejorar en la opción de arranque acá nosotros tenemos en esta aleta de arranque tenemos una gran cantidad de configuraciones y disposiciones pero en general si nosotros iniciamos con una maniobra no tan agresiva sobre el sistema podemos configurar el encendido acá clásicamente las computadoras normalmente cuando ustedes instalan el sistema operativo quedan configuradas para que inicien de modo normal de modo normal significa que se carga el sistema operativo el kernel, el núcleo principal del sistema y una vez que se ha cargado el kernel se levantan todos los drivers que se hayan configurado se verifica todo el funcionamiento del hardware y se carga el entorno gráfico esas serían básicamente las etapas de encendido muy simplificadas después las veremos en mucho más detalle a nivel técnico pero bueno este es el modo normal básicamente ustedes simplemente hacen un clic y aceptan lo primero que vamos a dejar en claro que este programa de configuración lo que ustedes configuran una vez que ustedes configuran y aceptan queda grabado en el sistema para que se haga de manera permanente esto significa que todo lo que ustedes modifiquen acá y es aceptado a través de este botón que yo les estoy mostrando por ejemplo yo estoy acá configurando un inicio normal y después voy a ir al botón aceptar todo lo que ustedes configuren y después acepten queda grabado en el sistema y se va a utilizar esa configuración en todos los encendidos posteriores a que ustedes acepten o apliquen porque también pueden aplicar aceptar significa que van a salir del programa y aplicar significa que se aplican los cambios pero continúan trabajando con el programa de configuración bueno así que esto es lo primero que tienen que tener en claro después pueden elegir una segunda opción que es el inicio con diagnóstico que ahí se las estoy marcando en donde se van a cargar solamente los dispositivos y los servicios básicos es decir los drivers cuando se refiere a dispositivos significa que se van a cargar los drivers del hardware que ustedes ya tengan instalado recuerden que el hardware generalmente salvo los equipos o las placas que permiten el arranque en caliente o que ustedes pueden insertarla en caliente generalmente ustedes tienen que iniciar con un equipo que no tiene electricidad y al momento de darle electricidad el BIOS lo primero que hace es hacer una verificación de todo el sistema e inmediatamente se empiezan a cargar todos los elementos que se hayan configurado en el hardware de bajo nivel que ustedes lo conocen como el setup del programa el setup del BIOS le dicen bueno ese programa es un programa de configuración nosotros le podemos indicar que solamente los dispositivos y servicios básicos abstrayendo de todos los elementos digamos que puedan llegar a ser personalizables o configurables o que no forman parte de lo mínimo necesario para poder arrancar el sistema este es un modo ya de hacer un diagnóstico cuando ustedes tienen un problema inicio normal pueden iniciar en modo diagnóstico y si el problema está basado en un hardware o en un driver o en un conflicto generado o un conflicto de recursos me refiero o de memoria RAM generado por algún driver en particular ya con esto ustedes pueden hacer una pequeña diferenciación porque habrán ciertos componentes de driver que se cargan en el encendido normal que no se cargan en diagnóstico después veremos como hacemos esa diferenciación para poder entenderlo y después tenemos lo que se llama el inicio selectivo que acá se los estoy marcando cuando ustedes eligen inicio selectivo se les marcan algunas opciones porque lo que pueden decirle al sistema operativo es que carguen o no carguen los servicios del sistema vamos a tener otra clase en donde yo voy a hablar de los servicios de Windows para que ustedes entiendan un servicio es una funcionalidad que está relacionada a un evento en particular dentro de lo que es el sistema operativo un evento se les llama a cualquier cosa que genera una respuesta dinámica del sistema operativo el kernel está formado por programas que forman parte del núcleo principal del sistema operativo y que permiten comunicarse con el hardware de bajo nivel para poder funcionar una vez que el kernel está trabajando se pone a funcionar el entorno gráfico del sistema y la API de Windows la API de Windows es un componente muy importante pero para que se ponga a funcionar el entorno GUI la API de Windows y para que el kernel tenga capacidad de respuesta a los eventos o a las cosas que van sucediendo dentro del entorno tiene que cargar una serie de componentes que se llaman los servicios sin los servicios los eventos no son escuchados por el sistema operativo bueno acá ustedes le pueden decir que los servicios del sistema se cargan o no cargan si está marcado durante el inicio selectivo se van a cargar y si lo desmarcan se van a descargar cuando nosotros tenemos la sospecha de que un servicio en particular puede estar dificultando o trayendo algún problema durante el proceso de encendido lo podemos desmarcar desde acá para poder hacer hacemos un inicio normal y vamos a verificar que tenemos problemas hacemos un inicio selectivo descargando o diciéndole que no se cargan los servicios del sistema y el sistema funciona ya tenemos una evidencia de que pueda ser un servicio el que está generando algún problema recuerden que como técnicos siempre tenemos que tener en claro que a veces el punto focal de la falla no es lo más evidente porque puede ser que ese servicio en combinación con algún software pueda estar generando el problema así que no es solamente quitar un servicio sin ton ni son hay que saber qué es lo que se hace y cómo se hace dentro del sistema después tenemos los programas que son definidos por el usuario para poder cargar cargarse durante el proceso de encendido cuando usted enciende una computadora el sistema operativo va a cargar sus programas sus componentes y sus elementos principales pero el usuario puede elegir por ejemplo que se cargue un programa como por ejemplo el antivirus por decirles un caso o el firewall que son los programas residentes o que trabajan en modo residente que son generalmente los que siempre se van a cargar durante el proceso de encendido y que no vienen con el sistema operativo porque ustedes pueden estar usando un antivirus que no venga con el sistema operativo en el caso de Windows viene con su propio antivirus pero pueden estar usando un antivirus externo que también es muy usual bueno entonces acá nosotros tenemos ese tipo de configuraciones cada vez que ustedes hacen una modificación tienen que ir al botón aceptar o aplicar y de esa manera esa configuración queda grabada en el registro del sistema y a partir de allí el sistema operativo va a poder encender les voy aclarando para aquellos que todavía no tengan mucha idea que el registro de Windows se le llama registro de Windows a una base de datos de configuración de hardware de software de programas de servicios de todo lo que hay en el sistema operativo y es un elemento muy importante dentro de lo que es el Windows al punto de que si el registro de Windows está dañado en general el sistema no va a poder encender de tal manera que es un elemento muy muy importante cada vez que ustedes trabajan con esto están reconfigurando ese registro de sistema no en todas sus ramas ni en todas sus secciones sino en la parte que hace a la configuración del encendido del sistema bueno vayamos a la aleta de arranque vamos a la segunda aleta de arranque acá ustedes se van a encontrar una pequeña ventana en donde para aquellos que no lo sepan les comento que ustedes pueden tener una computadora con Windows o con Linux o que puede estar instalada con distintos tipos de configuraciones si tienen más de un sistema operativo Windows instalado en la computadora les va a aparecer en esta ventana todas las instalaciones que ustedes tengan ustedes pueden tener por ejemplo un Windows 10 acá están viendo una computadora que tiene Windows 8.1 y les está diciendo en que partición está instalado ese sistema operativo si tuvieran más de un sistema operativo instalado lo van a tener acá el de arriba es el sistema prioritario normalmente van a tener algunos otros controles adicionales por ejemplo acá tienen el control de tiempo de espera este control de tiempo de espera le está indicando al sistema operativo si ustedes tienen más de un sistema operativo configurado para encender Windows este cuánto tiempo va a esperar que ustedes tomen la decisión o va a arrancar por el sistema operativo predeterminado siempre predeterminado se lo señala el sistema con la palabra si ahí ustedes pueden ver la palabra que dice predeterminado si tuvieran varios este uno de ellos va a decir predeterminado si ustedes durante este tiempo de espera que acá está fijado en 30 segundos no deciden este con cuál sistema operativo va a encender el sistema operativo esperará 30 segundos y al cabo de ese tiempo arranca con el sistema predeterminado si bueno estas configuraciones que ustedes van a ir arrancando fíjense que las podemos las podemos digamos personalizar a través de estas opciones que dicen opciones de arranque del sistema si acá nosotros tenemos varias opciones fíjense que tenemos una opción principal que dice arranque a prueba de errores en donde hay algunas opciones que están desmarcadas que se van a habilitar cuando yo la seleccione ¿si? ¿por qué? porque yo puedo arrancar en modo prueba de errores los que trabajan con sistema operativo desde hace mucho tiempo como por ejemplo el Windows XP se van a acordar que estaba el arranque este a prueba de errores la última configuración buena conocida el arranque este en modo de red y algunas opciones alternativas bueno estas son sub-opciones de lo que se llama arranque a prueba de errores justamente ustedes tienen Windows separa los arranques en arranque normal y arranque a modo prueba de errores y ahí ustedes van a tener distintos tipos de opciones la opción mínima es cuando ustedes le dicen al sistema operativo que se cargue con drivers genéricos y que se cargue el kernel del sistema operativo en las condiciones menos digamos menos estresantes para el sistema ¿si? que no requieran de muchos recursos share alterno es cuando ustedes le quieren decir que arranque en las mismas condiciones pero sin entorno gráfico van a arrancar en el modo consola lo que se llama un modo de consola de comandos ¿si? reparar Active Directory bueno para los que no tengan conocimientos Active Directory es un administrador de recursos que ustedes pueden configurar en un sistema de red cuando ustedes trabajan en un sistema de red todos los recursos se les llama recurso a los elementos que todos los usuarios de la red pueden hacer uso de ellos como por ejemplo una impresora o una carpeta de archivos generales para todos los usuarios de la red o distintos tipos de servicios que ustedes pueden ir configurando pueden configurar que una compactera por ejemplo sea usada por todos los usuarios de la red o que supongamos que tienen una red con alto nivel de seguridad en donde han inhabilitado el uso de todos los pendrive pueden habilitar a lo mejor en una sola computadora un pendrive y ahí cuando se necesita pendrive en la red se tiene que instalar solamente en esa computadora hay distintos tipos de configuraciones de seguridad que eso depende del administrador de la red como se van configurando bueno Active Directory es un administrador de recursos en un sistema de red y cuando ustedes tienen un problema de arranque en una computadora que tiene el Active Directory instalado pueden decirle a la computadora que arranque y si tiene algún tipo de problema lo repare el componente que está instalado en la estación de trabajo que ustedes están configurando o operando se puede intentar reparar para ver si puede restablecerse el funcionamiento normal Active Directory y lo van a ver mucho cuando hagan cursos de redes o cuando por ejemplo les enseñen a operar con un sistema operativo de red como el Windows 2012 2008 cualquiera de esos sistemas operativos preparados para encender para trabajar con redes bueno y acá el arranque a prueba de errores pero con configuración de red es decir que levante los drivers del hardware de red la placa de red la placa NIC la placa wifi los drivers correspondientes los protocolos y todos los elementos que forman parte de la red entonces acá tenemos todo lo que es la configuración a prueba de errores y también le podemos decir sin arranque GUI es decir GUI hace referencia a Graphic User Interface o sea sin arranque de elementos visuales dentro del sistema arrancar en modo de consola registro de arranque es cuando ustedes el registro de arranque se le llama al sistema operativo a un informe detallado de todos los componentes que se van levantando durante el proceso de encendido el registro de arranque es simplemente un listado de todos los elementos que el registro de Windows tiene configurados para poder encender durante el proceso de encendido para lo cual tiene que levantar el driver seleccionar el driver ponerlo en memoria RAM e iniciar la orden de encendido de un dispositivo el sistema operativo cuando enciende un dispositivo les comento rápidamente como es el proceso de encendido se hace de la siguiente manera ustedes tienen que tener para poder levantar un hardware supongamos que ustedes tienen definida o instalado en el hardware una placa lo primero que tienen que hacer con esa placa es que el BIOS la pueda leer para lo cual si la placa es configurable generalmente todas las placas actuales son autoconfigurables eso tiene un nombre dentro de lo que es el sistema cuando ustedes instalan una placa esa placa se autoconfigura cuando el sistema enciende lo primero que enciende es el hardware el hardware lee la información en el caso de una placa y si ustedes han configurado algo en el setup va a leer esa información de usuario para intentar configurar ese hardware con ese dispositivo una vez que el hardware y la configuración del setup del BIOS se ha establecido ese dispositivo está en condiciones de ser accedido por el sistema operativo que es el segundo elemento que va a encender después del encendido del hardware el sistema operativo para poder leer ese hardware necesita un elemento que permita trabajar con el hardware incorporado de ese elemento de hardware para eso necesita el driver bueno el driver una vez que se ha levantado va a mandar una pequeña señal al dispositivo de hardware y ese dispositivo de hardware le va a tener que responder todo eso se hace muy rápidamente en apenas una fracción de segundo milésimas de segundo durante el proceso de encendido y esa actividad la búsqueda del driver la puesta en marcha del driver y la verificación de que el driver está arrancando e intentando comunicarse con el hardware queda registrado en el registro de arranque el registro de arranque le va a decir mira se intentó levantar tal driver y se logró tuvo éxito o no tuvo éxito entonces ustedes van a tener un detalle muy pormenorizado de lo que ha sucedido durante el proceso de encendido la opción de video base la opción de video base simplemente le están diciendo que no levante el driver del fabricante de la placa de video sino que levante un driver estándar un driver genérico el que viene con el window instalado de tal manera que no van a tener la placa gráfica a su máxima resolución sino que en general arrancará con una resolución estándar información de arranque del sistema operativo es parecido al registro de arranque pero con un detalle menos pormenorizado de lo que es el encendido que ustedes tienen definido acá en el registro de arranque no tan detallado a nivel de cada componente de software que se ha intentado levantar dentro del sistema bueno lo último que nos queda acá es ir a las opciones avanzadas las vamos a ver ahora cuando ustedes van a opciones avanzadas hay dos o tres cositas que son importantes para que ustedes lo tengan en cuenta primero el número de procesadores el número de procesadores acá ustedes pueden definir supongamos generalmente cuando arrancan con el hardware van a trabajar con todos los núcleos internos del microprocesador que tengan instalado en el sistema de tal manera que si tienen un procesador de 2, 4, 8, 16, 32 núcleos van a trabajar con todos pero en el caso de que ustedes tengan alguna sospecha de que el trabajo interno del microprocesador está generando problemas en la máquina o generando disminución del rendimiento o tiene algún tipo de problema que esté generando algún tipo de conflicto interno dentro de lo que es el funcionamiento del equipo pueden limitar el número de microprocesadores seleccionando este casillero abriendo este desplegable y diciéndole a la computadora con cuántos núcleos internos van a trabajar dentro de lo que es el microprocesador con respecto a la cantidad de memoria generalmente van a trabajar siempre con el máximo de memoria disponible que el sistema operativo pueda leer recuerden que todos los sistemas operativos tienen límite de la cantidad de memoria que pueden leer y esto depende no solamente del microprocesador recuerden que en las máquinas este el puente norte es el que suele controlar el microprocesador yo tengo otro video en donde hablo de arquitectura de máquina bueno dependiendo de la arquitectura de máquina si ustedes en una máquina tienen el puente norte en una motherboard y en el puente norte generalmente es el puente norte el que tiene el controlador de memoria y es el que define la cantidad de memoria que el sistema puede trabajar y el tipo de memoria no solamente la velocidad la frecuencia y esos elementos pero cuando el controlador de memoria está en el microprocesador en el núcleo del microprocesador eso depende de la arquitectura este el controlador de memoria está en el microprocesador esto es muy importante para los técnicos este para saber porque porque cuando ustedes quieren saber en una en una en una esquema de motherboard y microprocesador cuánta memoria RAM puede soportar el sistema y qué tipo de memoria RAM le pueden instalar a esa computadora tienen que leer la información del fabricante este y dependiendo de la arquitectura que tenga la motherboard tendrán que leer la información del microprocesador o tendrán que leer la información este del puente norte si así que la documentación es completamente diferente la que van a poder leer para poder determinar qué cantidad de memoria puede trabajar el sistema bueno en el caso de que ustedes quieran limitar la cantidad de memoria porque sospechan que puede haber algún problema en memoria alta o piensan que puede haber algún conflicto que está afectando en niveles elevados a la memoria RAM pueden limitar la cantidad de memoria cuando limitan acá la máquina les va a permitir manejar aumentando aumentando no perdón tienen que disminuir la cantidad de máxima de memoria RAM en el caso que este casillero esté desmarcado simplemente la máquina va a trabajar con toda la RAM disponible dentro del sistema generalmente este casillero nosotros lo usamos cuando se hace una ampliación de memoria y vemos que con la ampliación de memoria la computadora está empezando a fallar entonces ¿qué hacemos? bueno si tenemos una idea de la cantidad de memoria RAM hay otro video que les explica para que ustedes sepan cuánta memoria RAM hay instalado en los distintos slots que tiene la motherboard eso se puede ver sin necesidad de abrir la máquina en la consola WMIC de Windows así que si quieren ver cómo se determina la cantidad de memoria instalada en cada uno de los slots de la computadora sin necesidad de abrir la máquina vean el video de la consola WMIC bueno entonces acá nosotros en esos casos podemos hacer así por ejemplo vamos a suponer que tienen una máquina a la que le han puesto 2 GB de RAM como esta y después le pusieron 4 GB más y empezó con problemas cuando hicieron la ampliación podemos venir acá disminuimos la cantidad de 2 GB y bueno es una cuestión de lógica le ponemos toda la memoria RAM y falla le ponemos nada más que 2 GB y arranca bien entonces tenemos un problema de compatibilidad de memoria esto lo hacemos dos o tres veces y hasta un mono amaestrado se da cuenta de lo que está pasando dentro del sistema con una maniobra muy fácil y muy sencilla bueno bloqueo de PSI que es lo que es el bloqueo de PSI les comento básicamente toda la configuración de hardware en general el sistema se comporta de un modo muy muy lógico y muy sistemático si es casi un comportamiento militar todo lo que ustedes definen en los niveles bajos del sistema a nivel de hardware generalmente el sistema operativo lo va a respetar es decir que si ustedes le dicen a una placa mira vas a usar la interrupción tanto o vas a usar la dirección de entrada de memoria tanto generalmente lo que configuran a nivel de bajo nivel el sistema operativo lo va a respetar pero recuerden que el sistema operativo tiene un sistema de autodetección de hardware cuando ustedes instalan algo dentro de la máquina tienen la posibilidad de que el sistema operativo si ve que existe algún tipo de conflicto con los recursos cuando hablo recursos estoy hablando desde el punto de vista técnico para un técnico un recurso es una interrupción o una dirección de memoria una dirección de entrada salida o una o un modo PIO o un de sistema operativo es decir pero básicamente cuando yo hablo de recursos en esta computadora y en esta pantalla y en este video estoy hablando de interrupciones y de direcciones de entrada salida que en otro video explicaré que es cada una de esas cosas bueno ustedes cuando le ponen bloqueo de PCI y marcan esto le están diciendo al sistema operativo que no cambie las configuraciones que vienen asignadas desde el hardware es decir lo que está configurado a nivel del setup del BIOS se va a quedar como el setup del BIOS lo definió y el sistema operativo no lo va a modificar normalmente ustedes esto lo van a tener desmarcado estas opciones de arranque avanzado vienen desmarcadas en el sistema de tal manera que ninguna de estas está funcionando pero ustedes pueden ordenarle eso es decir que en condiciones normales el sistema operativo puede cambiar una dirección IRQ o una dirección de entrada salida que hayan configurado en el BIOS muchas veces los técnicos vienen y nos consultan cuando estamos dando los cursos y nos dicen pero yo estoy haciendo una configuración a nivel del BIOS y cuando miro el administrador de dispositivos del sistema operativo no está esa configuración bueno justamente porque el sistema operativo tiene la posibilidad de cambiarlo para evitar conflictos los conflictos de todo de todo lo que es el sistema se basan principalmente en se basan en una estructura funcional del sistema operativo muy avanzado de tal manera que ustedes pueden llegar a tener conflictos en distintos niveles y por distintos elementos hay conflictos a nivel de memoria RAM hay conflictos en los recursos como tipo IRQ las interrupciones hay conflictos en las direcciones de entrada y salida o los buffers perdón yo por ahí no les mencioné que las direcciones de entrada y salida y los buffers si bien técnicamente son un poco diferentes desde el punto de vista técnico se comportan de manera muy similar cuando nosotros hacemos diagnóstico en otro video hablaré un poco de lo que son los recursos que es una interrupción que es una dirección de entrada y salida pero bueno básicamente nosotros podemos ordenarle al sistema operativo que lo que nosotros configuramos quede configurado por eso muchas veces los técnicos nos dicen yo asigné a nivel del setup del video una interrupción y cuando voy al sistema operativo me encuentro con otro bueno lo que sucede es que en el sistema operativo si el sistema operativo trabajara con las interrupciones que trabaja el video podríamos poner nada más que dos o tres dispositivos y no tendríamos dispositivos disponibles hay un sistema que es un sistema de virtualización de interrupciones en donde el sistema operativo toma las interrupciones de hardware y las multiplica a nivel de software para que nosotros podamos disponer de una mayor cantidad de dispositivos esto implica que a veces estas configuraciones a nivel de setup de BIOS no son respetadas a rajatablas desde el punto de vista práctico cuando nosotros trabajamos con el sistema operativo por eso ustedes leerán en los libros aquellos que tienen un poquito más de formación que le dicen en los libros si mirá tenés la interrupción del 1 a la 15 de la 0 a la 14 a la 15 y más de esas no tenés y cuando van al sistema operativo y abren el administrador de dispositivos ven que tienen un montonazo de interrupciones y dicen pero tengo arriba de 200 está mal el libro no, no está mal lo que sucede es que las interrupciones de hardware son limitadas y para que esas interrupciones puedan ser aprovechadas ¿qué ocurre? el sistema operativo tiene un sistema de virtualización que es como un sistema de semáforos por cada interrupción de hardware este abre distintas vías de comunicación y de esa interrupción puede sacar muchas más de tal manera que lo único que tiene que tener en claro es un sistema de semáforización muy importante y para eso el rol principal lo cumplen para que ese sistema de virtualización de interrupciones a nivel de sistema operativo sea viable tiene que trabajarse en conjunto con el sistema de direcciones de entrada salida y de buffer del sistema ¿si? bueno eso lo veremos en otro video bueno finalmente acá tenemos las opciones de depuración que la depuración es una forma también de encendido alternativo en donde ustedes pueden enviar información en una computadora pueden hacer que el sistema operativo envíe información de todo ese registro de elementos que el sistema intenta cargar y que nosotros le podemos ordenar que genere un listado le podemos decir al sistema operativo que lo envíe a ese listado en vez de dejarlo guardado en un archivo interno de la computadora se lo envíe a otra a través de las opciones de depuración para eso nosotros podemos usar distintos puertos acá una vez que ustedes habilitan fíjense que cuando deshabilitan depuración estas opciones no se activan pero cuando la habilitan si porque justamente estas opciones son para decirle a donde se va a enviar la información de encendido para hacer la depuración del sistema de tal manera que nosotros acá tenemos distintos tipos de canales acá tienen COM1, COM2, COM3, COM4 estos son los canales seriales ¿si? 1, 3, 9, 4 el 13, 9, 4 que es el puerto FireWire y USB en el caso de que algunos puertos ustedes los trabajan y cuando por ejemplo el USB como ven y el FireWire o el 13, 9, 4 no les permite fijar la velocidad porque es el sistema el que fija la velocidad de traslado de información pero si usan los canales seriales de puertos seriales ahí ustedes si pueden definir a que velocidad se va a transmitir la información a través del cable que ustedes estén conectados los cables son cables seriales son cables seriales uno a uno así que en general son formas fáciles de poder trabajar y en el caso de que por ejemplo estén trabajando con algunos puertos pueden definir cual es el canal con el que se va a trabajar ¿si? este canal 1 canal 2 bueno y van dando en el caso de que ustedes quieran enviar la información a un pendrive por ejemplo a través del puerto USB le tienen que poner el nombre de destino del puerto USB para que se genere el archivo de depuración que es un archivo de texto ASCII para poder leer la información el técnico la usa para eso ¿si? bueno obviamente yo voy a dejar todo como estaba en condiciones y voy a cancelar para no configurar más ya hemos visto entonces todo lo que es la parte de opciones de arranque servicios hay otra clase para hablar de servicios pero básicamente fíjense nosotros acá tenemos un listado de todos los servicios que se van a poner a trabajar como les decía los servicios son los que garantizan la respuesta del sistema operativo ante los eventos un evento es algo que sucede en el sistema y a lo cual el sistema tiene que responder entonces por ejemplo un evento sería que ustedes pongan un pendrive en un puerto USB y el sistema operativo tiene que habilitar la comunicación con ese pendrive un evento sería que ustedes desenchufen un disco externo de un puerto USB de Firewire y la computadora tiene que cerrar la comunicación porque ustedes han desconectado el dispositivo hay muchos servicios dentro del sistema acá tienen una pequeña lista los servicios en general soy consciente que en Argentina a los técnicos no se los forma mucho en servicios eso en general nosotros lo hacemos muy bien tratamos de que los técnicos conozcan en profundidad los servicios y tratamos de que explicarles aunque sea lo básico para que después el técnico siga leyendo información así que en otra clase yo hablaré sobre los servicios pero básicamente ustedes pueden ver si está detenido un servicio por ejemplo este servicio compilador de extremo de audio de Windows de quien es quien es el fabricante acá por ejemplo ven que acá hay unos servicios que el mismo sistema el mismo fabricante del sistema operativo el que lo ha desarrollado otros que son del antivirus del sistema entonces también pueden ver el estado si está detenido si está funcionando si está activo bueno ahí tienen un informe completo y cuando ustedes sospechan que los servicios que están generando algún problema porque también son causas de problema durante el funcionamiento de máquinas pueden ser causas de problemas o sea las causas de problemas son múltiples en un equipo por eso el curso tarda meses para que ustedes puedan egresar con conocimientos pero de tal manera acá ustedes pueden decirle a la computadora si sospechan que es un servicio que no es del sistema operativo le pueden decir ocultar todos los servicios y acá pueden ver todos los servicios que no son del sistema operativo como para poder decirle lo activamos o lo desactivamos si ustedes desactivan en esta casilla acá en este casillero simplemente le están diciendo deshabilitar este servicio o le podemos decir deshabilitar todos sin necesidad de ir marcando uno por uno pero en general no es una buena técnica cuando uno deshabilita todos o habilita todos al mismo tiempo es porque está muy perdido ¿si? en general hay que esta aleta de servicio hay que trabajarla a plena conciencia el técnico tiene que tener formación como para poder saber que servicio está trabajando y cuáles son las consecuencias que puede traer porque hay servicios que son esenciales y otros que no de todas maneras el sistema operativo los esenciales los servicios esenciales siempre van a ser servicios Microsoft ¿si? este en algunas ocasiones pueden ser servicios esenciales algunos otros elementos como por ejemplo este de Intel que es un servicio de protección que viene incorporado dentro de lo que es el driver para el microprocesador ¿si? hay algunos técnicos que a veces nos preguntan ¿el driver trae microprocesador? porque no se instalan bueno tienen que saber que todo el hardware trae este driver ¿si? lo que pasa es que algunos ustedes los pueden configurar o los pueden eliminar y otros no hay algunos que son configurables porque son preparados a alto nivel cuando hablo de alto nivel me estoy refiriendo al nivel humano es decir algunos drivers son configurables al alto nivel es decir que el humano los puede configurar y otros no porque son automáticos y son básicamente invisibles para el ser humano porque tienen que trabajar si o si no se pueden deshabilitar y además tienen que trabajar con una configuración específica ¿si? de tal manera que tampoco se puede modificar así que en general todo aquello que no se puede que no se puede modificar y que no se puede obviar generalmente en el administrador de sistema ustedes lo van a ver con vistas bastante restringidas después veremos el administrador de sistema aunque creo que hay un videito nuestro de trabajo de sistema bueno vayamos a la letra de inicio de Windows la de inicio de Windows simplemente nosotros podemos explorar los programas que están preparados para encender con el sistema yo lo voy a abrir acá van a ver una letra que está disminuida y bueno y acá van a ver todos los componentes en general esta información en los sistemas operativos nuevos lo van a tener el administrador de sistemas en la letra inicio como ustedes lo están viendo acá este es el administrador de sistemas cuando ustedes presionan acá abrir el administrador de tareas lo que hace el sistema es abrir el administrador de tareas de Windows ahí se los estoy poniendo en la ventana de grabación del video bueno y acá van a ver todos los programas que se van a ir cargando todos los que se van a ir cargando y si están habilitados o deshabilitados porque ustedes los pueden habilitar o deshabilitar bueno acá simplemente es para explorar que programas se levantan cuando el sistema operativo está encendiendo en general esos programas son todos los que ustedes van a ver en la barra de tareas que se van agrupando al lado del reloj con los iconos chiquitos los pequeños iconos del sistema y bueno y después tienen una aleta que es muy interesante en donde van a tener las herramientas incorporadas de Windows entonces acá ustedes tienen fíjense distintos tipos de programas estos son programas que ustedes pueden llamar desde el msconfig simplemente sin necesidad de escribir el comando de consola porque a lo mejor no se lo acuerdan simplemente ustedes escriben o señalan el programa que quieren arrancar en este caso por ejemplo quieren arrancar el monitor de recursos y simplemente lo señalan ahí y después le dicen hacen clic en el botón iniciar y directamente arranca el programa que ustedes tienen muchos de estos programas los vamos a ir viendo en el curso de reparación técnica así que les recomiendo que siempre lo tengan presente porque es una forma muy sencilla de poder acceder a estos programas no hay que recordar pero de todas maneras si ustedes quieren arrancarlo por consola de comandos sin necesidad de arrancar el msconfig el sistema le está indicando en donde está el ejecutable en este caso fíjense está dentro de la carpeta system32 de windows y se llama resmon.exe o sea que si ustedes quieren entrar por consola de comando tendrían que entrar a system32 resmon.exe muchas veces el system32 ya está en pad de tal manera que ustedes pueden desde consola de comando escriben resmon.exe y arranca el monitor de recursos del sistema pero bueno con estos tres elementos ya tenemos una gran cantidad de información pero básicamente simplemente con esta lista ustedes pueden seleccionar miren tenemos problemas windows vamos al programa que nos ayuda a resolver problemas a la solución de problemas de windows que no resuelve muchos pero algunos problemas resuelven en general siempre es mejor o sea nosotros les enseñamos a ustedes a razonar de una manera tal que es mucho más fácil poder trabajar con el sistema bueno esto es lo que tenía para decirles sobre una inicialización aquellos que estén haciendo el curso con nosotros ya sea el virtual o el presencial también tienen una guía en pdf de msconfig disponible bueno espero que les haya servido gracias